Abrir un libro escolar y aparecer automáticamente en la época de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más allá. Es lo que nos propone el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes con esta exposición titulada Libros de la Escuela. Un viaje por la historia de España a través de los manuales educativos. La exposición la he hecho pensando un poco en los mayores, porque todos lo han vivido. Entonces recuerdan sus enciclopedias, recuerdan los rayas, que eran las primeras letras y tal. Y luego para los chicos y la gente más joven, que ya pasó a otra época, pues que vean lo que teníamos y cómo nos entendíamos en la escuela. Luis Gutiérrez, coleccionista, esta vez nos muestra una parte importante de sus fondos bibliográficos. Material que lleva años atesorando, que él mismo restaura y que persigue y consigue habitualmente en el Rastro de Madrid. El rastro es una buena fuente, ¿sabes? Y por qué no decirlo, muchas veces donde tiran las cosas en los pueblos, lo llaman lo basurero, yo lo llamo almacén por decencia, pero también he encontrado muchas cosas. Así encontró algunos de los volúmenes que podemos ver en estas vitrinas. Enciclopedias... Que te valían para tres o cuatro años, de manera que con esta y con otra enciclopedia estabas hasta los 14 años en la escuela. El catecismo... Si no sabía el catecismo estabas castigado, pero vamos, a base de bien. La cartilla agrícola... Porque hasta los años 20, más o menos, o por ahí, pues era una escenatura obligada en la escuela. Los libros para la educación de las niñas... Que bueno, pues eran todos de moral, de educación de niñas, de estas cosas, ¿no? Y en algunos de ellos decía, pues eso, que tenían que ser buenas hijas, buenas esposas, buenas madres. Hoy eso sería un poco fuerte. Y hasta un compendio de gramática que data de 1838, el libro más antiguo de esta colección. Es un compendio mayor, hice de gramática castellana, muy mayor no es, pero bueno. Y bueno, pues es una curiosidad porque, bueno, pues ya te digo, es el mayor, es el más antiguo. Reunidos en un mismo espacio, todos estos ejemplares permiten al visitante remontarse a otras épocas, a veces con cierta nostalgia. A ver a niñez, bueno, me encantó. Mira, ver los pupitres, te recuerdas que estabas tú con las plumas, de la niñez, bueno, muy bonito. Y eso que ir al cole no gusta nunca, o entonces sí gustaba. Oye, entonces sí, cariño, lo que pasa es que no fuimos el tiempo que queríamos ir. Cuando se podía. Porque tenemos que trabajar. Recordar o imaginar cómo era el sistema educativo. Por ejemplo, tengo una enciclopedia donde nos habla de los moros y dice cuando los, pero concretamente con estas palabras, cuando los aras venían a España, enseñaron su cultura, su elaboración de aceite, del pescado y tal, eran árabes. Cuando venían en son de guerra, eran moros. E incluso leyendo, a veces entre líneas, recordar o imaginar cómo era la vida entonces. Yo cuidaba de mi madre, que era la mayor, y apenas se me iba a la escuela. Y lo que sé es de leer mucho y de escribir. Libros de la escuela es una exposición para ver, recordar, disfrutar y aprender. Un paseo por la España de nuestros mayores que en el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes podemos recorrer hasta final de mes.